Bueno, no lo sé, ¿no? El Celta sí estará pensando o no, pues es un poco el problema de ellos. Yo me espero el mejor Celta, porque es un gran equipo, una gran plantilla y creo que está haciendo una temporada sensacional, entonces me espero lo mejor. Es un tema que tampoco es un equipo poco rival. La exigencia a nosotros desde que empezó la temporada es máxima, entonces ahí no cambiamos, ¿no? Necesitamos ir al máximo en cada partido para tener opciones. En este caso viene el Celta, es una oportunidad más para sumar y tenemos que ir con todo. Bueno, ha acabado la primera vuelta, estamos contentos. Ahora necesitamos iniciar una segunda vuelta e intentar ser mejores de lo que hemos sido en la primera vuelta. Ese es el objetivo. Hola, Sier. Yo precisamente quería preguntar por la diferencia con la primera vuelta. En ese partido lo se dio mal. ¿Qué diferencias? ¿Cómo se enfocan de diferente? Bueno, nosotros no lo estamos enfocando de diferente, ¿no? Nosotros cada partido lo llevamos para poder estar más cerca de ganarlo. Lo que sí que es verdad es que cambian, ¿no? De la primera vuelta a la segunda, sobre todo para algunos equipos. Para el Celta no, porque su objetivo era estar entre los seis seguro, entre los mejores y está metido entre los mejores, pero para otros equipos que igual esperaban estar un poquito más adelante, ¿no? Cuando acaba la primera vuelta y a los roles de los equipos o a los que van a jugar sí está todo mucho más definido y en eso cambia, ¿no? Esa es la diferencia de la primera a la segunda vuelta. Nosotros vamos con la misma ilusión que fuimos allí a Vigo, pues afrontamos el partido porque bueno, lo estamos haciendo bastante bien, pero insisto que queremos todavía ser mejores de lo que hemos ido a la primera vuelta o por lo menos ese es el objetivo que tengo yo marcado. Sí, bueno, estamos bien, vamos recuperando el tema de Diego, el tema de Alex, que ya llevan Alex o Diego la primera semana, fue el día pasado convocado ya a Victoria, Alex ya lleva dos semanas, ya cada vez está mejor y el tema de Samu, pues lo tenemos que ir metiendo incorporando un poquito, ¿no? Le va a costar, lógicamente, porque lleva mucho tiempo parado después del parón allí en Rusia, pero es un jugador importante y tenemos que ir acelerando que él vaya entrando en dinámicas de equipo, ¿no? Sabemos que su condición física no es la mejor, no puede ser la mejor después de 37 días casi de parado, pero bueno, poco a poco habrá que ir incorporándolo, que él entre en la dinámica de equipo, de grupo y que pues cada vez nos vaya, él nos vaya ayudando para que cada vez sean mejores. Sí, bueno, bueno, ya volvamos una sorpresenta, sobre el rival, yo sé si es más difícil y la mejor que con este partido va a tener cómica de puestos en los televisos, pero a lo mejor se ha gastado de 7-8 rotaciones. Bueno, da igual, pero ellos la idea, la idea de juego es la misma, ¿no? Podrán cambiar de jugadores, pero su forma de jugar ya la tienen allí plantada ya desde que está venido ya a tiempo, ¿no? Entonces podrán cambiar de jugadores, nombres, pero la idea de juego que tiene, su forma de jugar no creo que vaya a cambiar absolutamente nada, es un equipo muy fuerte que además los últimos meses está haciendo las cosas bien, está teniendo buenos resultados, un gran estado de ánimo, muy parecido a lo que nos encontramos en Vitoria, ¿no? Casi en semifinales de Copa, haciendo una gran temporada, les costó tres competiciones, bueno, pues lo tienen todo, lo único que podemos hacer es felicitarles y nosotros poner todo de nuestro máximo esfuerzo, de todo el mundo, los que estamos dentro, fuera, para poder competir con este perfil de equipos. Bueno, no lo sé, si es real, no lo sé, Alberto, bueno, más que un delantero es un de ahí a punta, ¿no? que, bueno, que está en el Granada, además. Ya jugó allí contra nosotros, ya ha demostrado aquí en el Rayo, le fichó el Oporto, un jugador, bueno, la semana pasada también me preguntó si es por Rubén Pardo, ¿no? Ahora por Alberto, yo que sé, es que son buenos, esa gente lleva muchos años, muchos partidos en primera división, y cualquier jugador de esas características que puedas decir para un equipo como Leganes, son los dos. ¿Qué tal, señor? Buenas. ¿Tú lo querías preguntar? ¿Te ha dado un favor, bueno, qué querías preguntarte? ¿Quedan cuatro días y se esperan un error normal, una ola? Vamos a ver, ¿no? Tú lo has dicho, ¿eh? Quedan cuatro días hasta que acabe, nosotros siempre tenemos que estar ahí, expectantes, a ver si sale algo que, bueno, que nos pueda, o que creamos, que nos pueda mejorar lo que tenemos. Entonces, pues, no suele ser sencillo, pero la idea está ahí, sí. Bueno, y yo te quería preguntar por Gabriel, porque en el momento que no debería ser un jugador, se ha dado mucho su fichaje, pero en el caso, en el caso, en el caso, en el momento de él, ¿qué te parece? Gabriel, en el caso, 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 Gabriel se tiene, Gabriel tiene que jugar, ya esa etapa de jugar en segunda división ya la pasó, yo creo que mejor que aquí no está en ningún sitio, y en los años que le queden de fútbol, que serán 8, 10, 12, no debería de, de dar otro paso hacia atrás, y debería de estar en primera división, y que nosotros lo veamos en diferentes equipos, pero, pero siempre jugando en primera división, porque estar en segunda ya estuvo el año pasado, mejor que aquí no va a estar, creo yo, en ningún sitio, además ahora. Sí, más de, me gustaría hablar, que cuando estaba en el entrenamiento bonito de las principios del campo, que había chato, que el valor no nos rodaba bien, no nos daba, no sé, algo que tuviera que decir, a la respuesta, si habéis entrenado bien? Sí, bueno, hemos entrenado bien, ahí, bueno, nos hemos adaptado, al final nosotros siempre nos adaptamos a todo, al campo a los diferentes campeonatos, categorías, últimamente en los últimos años nos vamos adaptando y bastante bien a las cosas, y hoy a la mañana también nos hemos adaptado, nos hemos entrenado bien la gente, estaba haciendo ahí a cuatro años en DS también yo creo que se lo han pasado bien, lo importante es mañana venir a adaptarse también al partido, al rival y competir, dar el máximo esfuerzo yo creo que lo vamos a hacer Sí, te quería preguntar por si ¿Cómo va su proceso? ¿Cómo va su proceso? ¿Hasta una ley? ¿Vale equipo? ¿Y si le ves a la opción? Sí, no, desde que llegó yo lo veía, hombre, no es sencillo llegar en un mercado de invierno además el idioma la familia la tenía ya tiene casa, donde estaban pero desde el primer minuto creo que es un jugador que solo por su experiencia está preparado para jugar en un equipo como el Leganés lo único, pues bueno le va entrenando, hay que ver también bueno, que se den las circunstancias hasta la fecha, quitando el día del Betis tampoco se han dado muchas circunstancias pero estoy convencido que en el momento que le toque jugar va a rendir porque es un jugador importante con experiencia y que espero, estoy seguro que nos va a ayudar esta segunda vuelta ¿Dónde? ¿Entrenar aquí? ¿Dónde? ¿Entrenar aquí? Sí, bueno, nosotros cuando es tarde o a partir de los partidos o a partir de las seis y media normalmente siempre venimos ¿no? a hacer algo, alguna situación que solemos dejar para el día del partido pero poca cosa ¿no? poca cosa es sino el día también se te hace muy largo ¿no? hasta las nueve menos cuarto entonces es ir controlando los horarios de desayuno de comida de meriendas a la gente utilizar media hora a la mañana para para hacer alguna cosita poco para intentar llegar en las mejores condiciones luego a la tarde y sí lo haremos aquí pero no apenas apenas utilizamos el campo de las posiciones que empezáis incorporar ¿cuál era la más tú y la típica no, yo ya dije que cuando la lesión de Robert lo que nos hacía falta era alguna situación de banda porque Alex también estaba fastidiado ahí ya tenemos bastante equilibrio yo creo que estamos bastante equilibrios todo lo que venga nos va a ayudar en posiciones de ataque a veces estamos un poquito justos pero no es sencillo no es nada fácil el mercado de invierno menos para un equipo como nosotros pero bueno hasta el último momento insisto que seguiremos insistiendo y si somos capaces de incorporar a algún jugador de ese perfil pues sea bienvenido y si no pues bueno ya hemos visto que con lo que tenemos también pues el equipo está haciendo las cosas bien y seguiremos hasta el final ¿Más? Vale muchas gracias